La Sallia Resort se encuentra ubicada a dos kilómetros y medio de la ciudad, se encuentra también a dos kilómetros y medio del glaciar Martial, es un hotel cinco estrellas que cuenta con 88 habitaciones de diferentes categorías, entre ellas tenemos habitaciones estándar, junior suite, suite de lujo, también contamos con un spa, poseemos un spa hermoso con una pileta cubierta, zona de jacuzzi, zona de sauna frío y húmedo, y la verdad es que estamos todos contentísimos de estar en este destino y esperando que vengan a visitarnos y ustedes también puedan descubrirlo. El hotel cuenta con una cocina internacional gourmet, con los platos típicos de la ciudad de Ushuaia, donde es el cordero foino, la centolla y la merluza negra. El lugar es muy propicio para el ambiente que tiene el restaurante, reuniones muy íntimas, también familia, pero realmente sí el clima es muy agradable. Y además tiene un emplazamiento de salones, de eventos y de convenciones, de espacios para hacer fiestas. Es un hotel que tiene una vida muy activa, sin que esto modifique la estancia de los huéspedes. Uno puede estar en un momento tranquilo y en un momento puede estar divirtiéndose, haciendo otro tipo de actividad. El turismo que recibimos mayormente en invierno es turismo brasilero, que vienen por el esquí, vienen a esquiar al Cerro Castor, son estadías aproximadamente de una semana. En cambio, la temporada alta actualmente es en el verano, en los meses de octubre a marzo, que es la época de cruceros, donde viene mayormente turismo europeo. Y la mayoría que viene, viene para pasar el momento en el Hotel Las Hallas. Es único. Nos esperamos en el Hotel Las Hallas. Estaremos aquí para recibirnos.